Hola muy buenas a todos viciosos y viciosas, soy Shini y aquí venimos con un mega unboxing de la caja de suscripción Popinabox Y le llamo mega unboxing porque este va a ser un unboxing especial porque como estáis viendo la caja unboxing que vamos a abrir A la vez estoy grabando mi cara y aparte de eso os pondré varias cositas cuando salga, cuando abramos lo que hay dentro de la caja Dicho esto, ahora os explico, esta cajita como podéis ver aquí es la caja de suscripción mensual Popinabox Si chavales y esta es la del mes de julio, si recordáis como ya he explicado en otros vídeos o en la descripción de otros vídeos que ya he hecho Las cajas de suscripción Popinabox es una página web de Londres, Gran Bretaña por allí Londres, Inglaterra podemos decir, la cual tú te suscribes y puedes escoger que te envíen cada mes Uno, dos, tres, cuatro, cinco y hasta seis muñecos Pops de estos que conocéis todos, los cabezones que nos gustan tanto a todos Al mes, o sea, al mes que lo envían Yo, como siempre os digo, lo que tengo contratado es la mensual, pero que me lleguen tres Pops cada mes Si recordáis, en el mes de junio os dije que solo me habían llegado dos de los tres que me tenían que llegar Y que cuando me llegara el tercero os haría un unboxing Pues aquí lo tenéis Aquí está la cajita pequeña del que faltaba de Funko Pop Perdonad por el estornudo Que faltaba de Funko Pop Y también lo abriremos cuando abramos primero la caja de suscripción O sea, la caja mensual de julio Y dicho esto, vamos a ver que Pop nos han enviado sorpresa Recordaros que como ya os he explicado varias veces en los vídeos de abertura de cajas de Pop in a Box Aparte de que tú puedes escoger la cantidad que quieres que te envíen al mes de estos Funko También tienes un listado que si te registras Te dice un listado de todos los Pops que tienen en stock en su página web Y entonces tú entras allí y puedes marcar cuál te gusta, cuál no te gusta Si lo tienes, no lo tienes Y vas haciendo como una especie de colección Y ellos, para que nunca cuando te las envíen sean repetidas Sean repetidos los Funko que te envían Te tienen como un listado tuyo personal Que es cuando te registras Y ahí puedes marcar Pues mira, este ya lo tengo, este no lo tengo Este me gustaría, este no me gustaría Y a partir de los que tú marques que te gustan Y los que no te gustan Y los que ya tienes En la... En... Registrados en tu cuenta Pues ellos te envían tres cada mes Bueno, tres o los que contrates Y nunca son repetidos Dicho esto, vamos a abrir la supercaja Vale Aquí la abrimos Buah, chavales Como lo que viene hoy Bueno, este mes Quitamos la cajita grande De aquí Y el primero que tenemos Es... Mira, David Fry La hermana de Jacob Fry Que nos llegó el mes pasado Si recordáis del juego Assassin's Creed Syndicate Si queréis, mira Os enseño la... El que nos llegó el mes pasado Su hermano ¿Ves? Aquí lo tenéis ¿Os acordáis de él? ¿Sí? Pues nos ha llegado Su hermana Que es también la que con ella juegas en el juego Y nada Pues lo de siempre Aquí su nombre Elby Fry Número 74 Media cabeza De la serie Pop Game Assassin's Creed Syndicate Número 74 Pop Game Media ilustración Y los que hay en la colección Ya tenemos a Jacob Que nos llegó en junio ¡Qué suerte! Y ahora tenemos a Elby A Ibi Prime Que nos ha llegado este mes de julio ¡Perfecto! Aquí la marca registrada Que es Ubisoft Y con colección Dicho esto Vamos a abrirlo A ver qué tal Abrimos por aquí Abrimos por aquí Y parece ser Sí Si veis Aquí tiene un agujerito ¿Lo veis ahí? ¿Qué quiere decir eso? Este agujerito Quiere decir Que hay que mirar En la cajita Porque seguramente Que tiene una plataforma Como podéis ver Para que no se caiga Entonces sacamos la plataforma Se la enchufamos en el pie Y ahí la tenemos ¿Qué os parece? ¡Cómo mola, eh! ¡Ja, ja! Y Ebi Fry Ahí la tenemos ¡Ja, ja! Con su capucha Sus guantes Su capucha de Assassin Por cierto Eh... Su capucha Sus guantes Sus pestañitas Para que se vea que es chica Su... Gabardina De camuflaje Su bastón Que lo tenemos aquí torcido Que es... De estar en la caja Se ha torcido Pero si lo ponemos así Como pone en la ilustración Lo tiene... Ahí Apoyado en el suelo Aquí lo podéis ver Y... Eh... Nada Por detrás Su... Como su capa O como su pañuelo Y sus botitas Ahora os lo pondré Para que lo veáis Con más detalle ¿Vale? Apartamos a esta Y a ver cuáles son los otros dos Que nos tocan De todas maneras Para que lo sepáis mejor Por eso estoy haciendo Este unboxing mega especial Eh... Cada vez que saque Un Funko Pop Pondré Un vídeo En... Aquí un vídeo ¿Vale? Donde estoy marcando Un vídeo por la pantalla No sé si arriba Abajo O izquierda O derecha En el cual sea la opening De la serie De ese Funko Pop ¿Vale? Así que Para la de Assassin's Creed Os pondré Un poquito de... De imágenes De cuando habla Evie Frye Siguiente Pop Que tenemos Es este ¡Mirad, chavales! ¿Quién conozca La serie de los 100? ¡Ja, ja! O de 100 ¡Sí! Tenemos a Clark ¡Oh, mola, eh! Es súper guapa Me diréis ¿Por qué estoy mirando atrás? Porque atrás tengo La otra cámara ¡Ja, ja! La cámara donde estoy enseñando Lo Funko Pues sí Es de la serie Los 100 De 100 en inglés Una serie de ciencia ficción Muy chula Que lo que va Es que La humanidad Ha tenido que escapar Se ha tenido que marchar De la Tierra Porque Hubo una Explosión nuclear De un montón de De centrales nucleares Y tuvieron que Escaparse al espacio Para Sobrevivir El número El número de los 100 Es porque Después de Un montón de años En la nave espacial Que están en el En el En el espacio No pueden No pueden vivir Mucha gente Porque se están quedando Sin aire Y lo que hacen Es Mandar A la Tierra Después de que Ya ha pasado Muchísimos años Y representa Que ya está Descontaminada A 100 Adolescentes Para que Para que miren A ver si se puede Sobrevivir en la Tierra Y para que se espabilen Y así pues Los que se quedan En la nave espacial Pues tienen Más Más aire Y pueden durar Más años Al final Bueno ya lo veréis Pero Es una serie muy guapa La aconsejo Muy chula Muy chula Como tenemos aquí El nombre De la serie De 100 O de 100 Life is a fight Hay que Para vivir Hay que luchar Número 438 Media ilustración Es de la serie Pop Televisión De la colección Perdón Pop Televisión Esta es Clark Una de las protagonistas Quien haya visto La serie Ya la conoce Y si no Y si no Bueno cuando la veáis Veréis que es una De las protagonistas Que mandan a la Tierra En este lado También 438 La media ilustración La cabeza La mitad de la cabeza De ilustración De Clark Su nombre Pop De la serie Hay de la serie De la colección Pop Televisión Nos vamos al otro lado Tenemos la ilustración Completa De Clark Eh Espérate Voy a poner la cámara Un poquito más así Para que lo veáis mejor Ahí Eh 438 Clark La ilustración completa Y de la colección Pop Televisión Y aquí detrás Nos ponen Varios de los protagonistas Muy importantes De la serie También Clark De 100 Life is a 5 Número 148 438 Eh Colección Pop Televisión Media ilustración De Clark Eh Serie de Warner Bros Y aquí tenemos A varios Personajes Quien haya visto la serie Ya los conocerá Y si no Verla la serie La aconsejo muchísimo Es muy buena Y dicho esto Vamos a abrirla A ver que tal A ver La abrimos Al ser una chica Como nos ha pasado Con Evie Fry Tiene aquí Dos agujeritos Para que le pongamos Eh La plataforma La plataforma Está aquí Esto siempre Hay que mirarlo Lo de las plataformas Porque Como tires la caja Si no te guardas la caja Yo porque me guardo las cajas Pues me gusta tenerlo Y así nos llenan de polvo Los Los Funko Pero Quien vaya a tirar la caja Que vigile Que no esté La plataforma Se la ponemos Ahí Ahí la tenemos Súper chula Que os parece Eh Con su peinado característico Pelo rubio Llena de heridas Porque para sobrevivir En la tierra Ya veréis lo que les pasa Con su pistola Para poderse defender Su ropa típica Con sus botas Eh Aquí Bien peinada Etcétera Etcétera Muy chula la verdad Se parece muchísimo A la de la A la de la serie original Está muy guay Pues nada Ahora os la pondré Para que la veáis Con más detalle Yip Yip Y como os he dicho, ahora os pondré en el vídeo, aquí por el vídeo, por algún sitio, la opening de esta serie, recogemos la cajita, y la siguiente y último pop de julio es... ¡Tatán! ¡Sí, chavales! Es una serie muy antigua, no sé si la conoceréis, pero aquí en España se llamaba Salvados por la Campana, no era una serie de dibujos, era una serie de personas, en inglés, Saving the Bell, como podéis ver, es uno de los protagonistas, Jack Morris, me encantaba esta serie, bueno, me encantaba, era entretenida y me gustaba verla porque este personaje tenía cada idea y era chulillo, intentaba ligar con las chicas y siempre acababa, o si las ligaba, era muy difícil, o si no las ligaba, intentaba mil y una formas para poder ligar. ¡Muy chulo, la verdad! Ahora ya os pondré, como os he dicho, una opening de esto, de la serie. Y, dicho esto, pues como veis, también es de la colección Pop Televisión, número 313, el título, Salvado por la Campana, Saving the Bell, media ilustración de Zack Morris, su nombre, Zack Morris, aquí lo típico también, el logo de Pop Televisión, Zack Morris, 313, media ilustración de la cabeza, qué más, qué más, en el otro lado tenemos la ilustración completa, espérate, que bajo un poco la cámara, y epa, ahí, sí, ahí tenéis, la ilustración completa, con su teléfono móvil, mira si es vieja la serie que el teléfono móvil eran de aquellos gigantes, que parecían zapatos, de la colección Pop Televisión, su nombre, 313, y, a ver un momento, y, qué más, qué más, sí, aquí detrás, pues tenemos toda la colección que hay, este es Zack Morris, Pop Televisión, Salvado por la Campana, y tenemos a Zack Morris, Kelly Kapowski, que es la que le gustaba a Zack, luego tenemos al chulillo de turno, AC Slater, era el típico malote que se metía en problemas, Jesse Spano, que era la super inteligente, era super lista, Samuel Sketch, Powers, era el amigo, el mejor amigo de Zack Morris, y el que, podíamos decir, daba el toque de humor a la serie, porque siempre la estaba liando parda y haciendo experimentos raros, y Lisa, Lisa Turle, que era una, una, la típica personaje que era super, super mega pija, y, bueno, y dicho esto, vamos a abrirlo, chavales, a ver qué tal, seguramente, que este, al ser, un chico, no creo que tenga plataforma, no, no tiene plataforma, como podéis ver, y aquí lo tenemos, Zack Morris, como mola, chavales, eh, aquí con su mega móvil gigante, típico de antes, de los 80, 90, no, 80, no, de los 90, perdón, eh, su traje así vestido, de chulillo, peinado para atrás, jajaja, y nada, su típico pantalón lila, sus bambas de marca, su reloj de marca, y su teléfono móvil, muy chulo, la verdad, jajaja, es muy chulo, me lo, me lo seleccioné, en la, me lo seleccioné, en la colección, porque esta serie me gustaba, era de mi infancia, y, no sé, siempre está bien tener, aunque sea, un Funko Pop de las series que habías visto antaño, y dicho esto, ahora os lo enseñaré, para que lo veáis con más detalle, muy bien, pues ya tenemos la caja de julio, chavales, y como os prometí, en el vídeo de junio, faltaba un Funko Pop, también de aquí, de la, de la, de la, como se dice, de la caja de suscripción Popinabox, y vamos a ver quién nos sale, vamos a ver, ¡Uh, cómo mola, chavales! Quitamos la cajita, ¡mirad! ¡Cómo mola, nen! ¡Ja, ja, ja! ¡Es Mickey, con el traje de Kingdom Hearts! Este juego tan guapo de Disney, y de, y de Square Enix, ¡Uh, estilo Final Fantasy, pero con personajes de Disney! ¡Guau, cómo mola! ¡Uh, me encanta! Esta, sí, esto es de las colecciones nuevas de ahora, está muy guay, porque como está a punto de salir el Kingdom Hearts, no sé si es el 3, creo, sí, el 3, para Play, para Play 4, todos los Kingdom Hearts 1 juegazos, me encantan, pues mira, me han enviado este, ¡Olé, qué guay! Estoy súper contento, y el tío va a ser Mickey, ¡Ja, ja, ja! ¡Mirad! ¡El Mickey! ¡Ja, ja! Pues nada, lo típico, aquí tenemos, Pop, no es de ninguna colección, porque deben ser los Pop nuevos, Disney Kingdom Hearts, el número 261, luego tenemos, la media ilustración del Mickey, con el traje de Kingdom Hearts, o de Guardián de la Llave, o como quieras llamarle, su nombre Mickey, en este lado lo mismo, Pop Mickey 261, la media ilustración de su cabeza, en este lado, la ilustración completa, con la llave espada, mirad como mola, con la llave espada, su nombre, Mickey 261, marca Pop, y aquí detrás tenemos, todos los que hay en la colección, chavales, que son, el 261 que es Mickey, el 262 que es Donald, Pato Donald, el 263 que es Goofy, el 264 que es Pete, y luego tenemos a Chip y Chop, o Chip and Dale en inglés, Chip y Chop en castellano, o en Latinoamérica, o en, no, en Latinoamérica no lo sé, pero aquí en España, se llamaban Chip y Chop, ja, ja, muy guapos, está muy guapo, vamos a abrirlo, quiero verlo ya, quiero verlo ya, quiero verlo ya, vamos a ver, vamos a abrirlo, vamos a abrirlo, tampoco tiene, ningún, como se dice, ninguna base, porque se aguanta, y, guala chavales, como, hola, mirad, es súper guapo, mirad, es súper real, o sea, súper clavado al del videojuego, es una pasada, pues nada, como podéis ver, con su traje de Kingdom Hearts, como Sora, el protagonista del juego, con su llave espada, sus zapatos, de guardián de, de la llave, con su llave, con la cadena de Mickey, como podéis ver aquí, sus guantes, sus orejitas, más pequeño que los, las cabezas de los Funko, porque al ser, un ratoncito, tiene que ser mucho más pequeño, y nada, muy chulo, aquí tenemos a su pola y todo, está muy guay, la verdad, ahora os lo pondré, para que lo veáis con más detalle, de la segmentación, que no se le ha Stars ST Wool, y recogemos la cajita también os pondré un por si no lo conocéis, que yo creo que lo conocéis todo el mundo pero por si acaso, un fragmento de la opening del juego de Kingdom Hearts y aquí vamos a poner a todos los que tenemos Mickey de Kingdom Hearts luego tenemos a Evie Fry de Assassin's Creed Syndicate Zack Morris de la serie Salvado por la Campana o Save in a Bell y Clark de la serie Los 100 o The 100 aquí los tenemos a todos ahora os lo pongo aquí bien con la cámara que no os volváis muy locos ahí los tenéis que os parece están guapos eh están guapísimos eh pues nada lo que siempre digo si os ha gustado dadle a like suscribiros como sabéis me encanta siempre hacer este tipo de unboxing son muy chulos y si os gusta y si os gusta esta manera de hacer el unboxing dejadme en la caja de comentarios y en el Facebook y en el Twitter y haré más eh unboxing de esta manera y nada lo que digo siempre 500 likes 500 suscriptores y sortearé una figura Funko Pop y un mini pack de Lego Dimension dadle a like compartid que ha ayudado muchísimo nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Suscríbete al canal!